¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú, enseña tus heridas y así las curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto, no menciones tu nombre que en el firmamento se muere en desvelo. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú y tú y tú y tú y tú. No menciones tu nombre que en el firmamento se muere en desvelo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú 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 y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Gracias por ver el video